¿Tenemos un veredicto final? Sí, tenemos. Nos escuchamos. Bueno, en esta noche de eliminación vamos a empezar por la parte más meritoria, que es llamar acá adelante a Peque, Titi y Luisa. Yo sabía que por lo menos el último no iba a ser. Bueno, los tres pollos al disco que probamos realmente son frutos de esfuerzo, estudios, terror en performance, pero con buenos resultados. Ustedes tres realmente hicieron los tres mejores platos de la noche. Los tres mejores platos de la noche, Luisa, la Peque y Titi. Lo logré. ¡Vamos!